El cuarto retiro, va a haber cuarto retiro, sí o no, y se está justamente conversando en la Comisión de Constitución, en el Senado, tengo entendido, se vota el miércoles, en general, y sobre todo, ¿qué le parecen a ustedes los dichos de Carolina Goych? ¡Lo tenemos! Tengo toda la parte audiovisual. Vamos a escuchar a la senadora Goych para que luego responda a la senadora Provo. Y tiene a la presidenta Carolina. Yo entiendo perfectamente y empatizo con mucha gente que quisiera usar estos recursos. Por algo, los sistemas de seguridad social en el mundo son de ahorro obligatorio, de cotización obligatoria. Lo que tenemos que decir con mucha transparencia y franqueza es que si seguimos por la vía de los retiros, solo vamos a hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas. Yo también quiero terminar con el modelo de AFP, pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores. Hay orden en sus filas, es lo primero, ¿verdad?, que salta a la luz. Y preguntarle, además, también por otro aspecto. La senadora Carolina Goych es muy clara y ella dice, ¿verdad?, que hay que ser responsables, serios, dice también. Por sentido común, si usted, entonces, apoya el cuarto retiro, aún siendo su candidata presidencial, usted no está siendo responsable, está siendo irresponsable y poco seria. Bueno, mire, yo creo que aquí arrogarse que solo uno tiene la característica de la responsabilidad de los otros no, no corresponde. Y yo he estado y he manifestado públicamente mi decisión de apoyar y estoy a favor del cuarto retiro. ¿Cambió de parecer? Como lo hizo. No, yo nunca he cambiado de parecer. Nosotros lo que dijimos siempre es que íbamos a esperar que este proyecto llegara al Senado. Este proyecto se demoró muchísimo en la Cámara y nosotros nos pronunciamos una vez que la Comisión de Constitución de la Cámara ya había despachado el proyecto que iba a hacer definitivamente a la sala. Ese hecho coincidió con una actividad también de debate y por lo tanto nosotros marcamos públicamente nuestra posición. ¿Y pone sus manos al fuego de que esto va a salir? No, pero mire, Amaro, mire, lo que nosotros hemos dicho, yo estoy, he marcado mi posición, estoy a favor del cuarto retiro, pensando además, y lo he señalado, esto no es una situación en vacío. Yo he dicho estoy a favor además porque esta situación ha permitido visibilizar en que muchas familias que han reclamado por años el derecho a la alimentación de sus hijos e hijas lo han logrado solo a partir de los retiros. Y de acuerdo a las cifras del propio Poder Judicial hay una cantidad muy importante de personas que aún esperan a partir del cuarto retiro poder hacer justicia con el derecho a la alimentación. Pero también lo he dicho respecto de aquellas personas que han perdido sus empleos y que han emprendido a partir del ahorro que tienen. En ese mismo debate, y ustedes que son bien buenos para tener ahí las imágenes audiovisuales, yo señalé, la lógica de los retiros no termina con el modelo de las AFP, termina con los ahorros previsionales. Nosotros queremos llevar adelante una reforma al sistema de pensiones que gire hacia un sistema de seguridad social con una institucionalidad pública sin fines de lucro, que garantice un primer piso, como lo hemos dicho en nuestra propuesta, en los primeros seis meses de 225 mil pesos para todas las personas mayores de 65 años, excluido el 10% más rico, hayan ahorrado o no, tengan o no tengan cotizaciones, 225 mil pesos de base que se va a sumar al ahorro que hoy día tiene producto de la pensión, producto de su ahorro de trabajo. Sabemos que eso tiene que ir, pero dos preguntas en una muy cortita para alcanzar. Entonces, disculpa, Tonka, pero antes de eso, yo no creo, yo estoy, lo que hemos hecho es liderar una posición colectiva. Pero a propósito de liderazgo, justamente, está su grupo, usted lo lidera realmente, porque estamos hablando de Karina Bosch, estamos hablando del senador Montes, pero estamos hablando también de la diputada Maya Fernández, que entregó su apoyo al diputado Boric. Pero eso no tiene nada que ver con el cuarto retiro. No, 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 estoy hablando a propósito de organizar la coalición y su liderazgo. Muy buena pregunta, Tonka, muy buena pregunta, porque esto nos permite reforzar en dos temas que son distintos, uno que tiene que ver con el cuarto retiro y otro con apoyos concretos a las candidaturas, un propósito. Nosotros hemos estado siempre en un propósito de unidad de la oposición, de unidad de la oposición, y hoy día en un propósito más amplio que es de unidad en nuestro país. Y nosotros siempre pensamos en que las decisiones son decisiones colectivas, no decisiones personales. Lo que aquí ha adelantado tanto la senadora Goy es su decisión personal, no es una decisión colectiva de la oposición. Y lo que ha hecho también la diputada Maya Fernández es una decisión personal, no una decisión colectiva. Pero es una prueba de su liderazgo. Y entonces, cerrando un poco esta conversación... La decisión colectiva del Partido Socialista es la que apoya a nuestra candidatura. Cerrando un poco esta conversación, es una prueba sin duda también de su conducción y de su liderazgo. ¿Qué le diría a los chilenos en Cámara? ¿Hay o no hay cuarto retiro? ¿A qué se compromete usted? ¿Y que voten por usted o no? ¿Y por qué...? No, es que mire, yo no creo... Mira, Departida, Tonka y Amaro, todos quienes estamos en el Parlamento, hemos llegado ahí, en su gran mayoría. Porque hemos ganado una elección. Y hemos ganado una elección y por lo tanto hemos ganado la confianza de los ciudadanos y ciudadanas para representarlos. Yo parto desde esa base. Y por lo tanto mi relación con todos y con todas es una relación de respeto. No es una decisión de órdenes de partido. No es una decisión de ordenar. Yo no creo en ese liderazgo. Yo creo en el liderazgo que es capaz de construir mayoría. Y yo estoy convencida y estoy trabajando para construir mayoría en favor, no solo del cuarto retiro, sino en favor de poder hacer las transformaciones en paz que requiere nuestro país. Entonces hay más posibilidades de que se apruebe o menos posibilidades de que se apruebe. Para salirnos nosotros tenemos la misma disposición a que construyamos una mayoría en favor del cuarto retiro.